en las redes sociales de CIACAP, que ellos también están publicando el tema este que es súper importante lo de las condiciones y también tienen un paso a paso, igual en nuestras redes sociales está cómo pueden ingresar o cómo pueden solicitar su CIACAP solidario. Ingeniero, aquí nos hacen otra pregunta, es ¿los jubilados aplican? Bueno, tengo entendido que si no está dentro de las cuatro condiciones, bueno, siendo jubilado y aplica a la que es ex servidor público, podría aplicar, pero yo tengo entendido, me corrigen si me equivoco, que si ya está jubilado ya al CIACAP se lo pagan, sé que ya no debería tener un ahorro en el CIACAP, en teoría. Ok, le exhortamos a las personas, a Mariela, rayita bajo 1102, que consulte directamente con CIACAP porque los jubilados no están en las condiciones establecidas en la ley 191 del 18 de diciembre del 2020. Ingeniero, dentro de la plataforma es importante recalcar de que Panamá Digital es totalmente gratis, no se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, no consume datos, entonces, para que sepan, creo que eso es algo súper importante para los ciudadanos porque pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil sin ningún problema. Sí, 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 inclusive hay un app que se puede descargar de Android para agilizar el tema también y o directamente desde el navegador panamadigital.gob.pa, desde cualquier dispositivo, tablet, celular, laptop, está optimizado para que se pueda usar en cualquier dispositivo y no solamente tenemos el trámite CIACAP solidario, hay muchos otros trámites que se puedan hacer y van a venir mucho más trámites. Ingeniero, aquí dentro de lo que nos preguntan es si yo fui funcionario hace ya casi cuatro años atrás y no había retirado ese ahorro, ¿qué tengo que llevar? ¿Algún documento especial? ¿Esa persona debe cumplir con las tres condiciones que mencionó al principio? Pareciera que cumple con una de ellas, pero el de ex servidor público, pero tiene que estar en condición suspendido o cesado. Si está laburando actualmente y no está suspendido o cesado, no aplica y tendría que hacer el trámite regular del retiro del ahorro de CIACAP, que ese es diferente, se tiene que contactar directamente a CIACAP y demora un poco más y es diferente. Ok, recordemos que nosotros estamos hablando de CIACAP solidario, el ingeniero va a repetir nuevamente las condiciones para que nuestros seguidores estén súper claros de quienes aplican, si aplica o no aplica dentro de esas condiciones y saber si puede retirar su CIACAP solidario. Ok, rápidamente. Funcionario público cuyo cónyuge o hijo tenga estado laboral suspendido o cesado. Ex funcionario público que esté suspendido o cesado. Funcionario público que le falte un año para jubilarse. Importante, importante. Recordemos que esas son las tres condiciones para que ustedes puedan aplicar para el CIACAP solidario. No sé si podríamos repetir nuevamente el tiempo que hay de espera para aprobación por parte de CIACAP una vez el ciudadano completa su trámite. Correcto, sería entre 24 y 72 horas para la aprobación por parte de CIACAP y adicional, muy importante, que también hay otro tiempo que es mientras se procesa para poder ir al banco. 72 horas adicionales, o sea que estamos hablando, y son días laborables. Estamos hablando de... Laborables, o sea, de lunes a viernes. Sí, como siete días laborables, o sea que son realmente, días calendarios son como diez días. Diez días. Ok. Iba a consultar algo. Se me olvidó, pero bueno, continuamos. Ingeniero, ya estamos por culminar dentro de las preguntas también que nos hacen. Yo no sé si podemos repetir el portal porque es súper importante. Los ciudadanos piensan todavía que tienen que asistir físicamente hacia CIACAP y no es así. Exacto, para nada. La idea del trámite es que sea 100% en línea, desde la comodidad de su hogar o desde la comodidad de su celular, y se accede mediante www.panamadigital.gob.pa. Interesante. Yo por acá, pues, nos hicieron una consulta, es, ¿de tener algún contratiempo con el formulario que se deba hacer? Bueno, una pregunta bastante amplia. Sí. Porque el tipo de contratiempo puede ser, se cayó el internet, se fue la luz, hay de diferentes tipos. Yo lo que podría recomendar es que cuando tengan todos sus documentos listos para llenar el formulario, lo llenen en cinco minutos que se llene y hasta que se reciba, se va a recibir un mensaje de, fue completado con éxito y un correo electrónico a su correo diciendo que hemos recibido el trámite y que lo vamos a estar analizando, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez que tengan ese correo de aprobación, ya el ciudadano, el funcionario en este caso, va a saber que el trámite están dando. Es importante que los ciudadanos sepan de que este trámite, para estar en Panamá Digital, tienen que tener un correo electrónico porque particularmente, creo que en todos, les llega algún tipo de confirmación o les llega el mismo trámite en PDF. Y es importante que les llegue de alguna manera, ¿no? Y les va a llegar en correo electrónico. De eso era lo que te iba a consultar. Una vez yo completo el trámite, pues me llega algún tipo de confirmación al correo de que complete el trámite y que está en espera de aprobación. Correcto. Simplemente completo el trámite y listo. No, sí, sí. Llega un correo de confirmación y una vez está aprobado, entonces ya llega el correo de trámite aprobado con el certificado adjunto. Ah, ok. Importante. Eso entra en el lapso de los días que hablábamos. Correcto. Pues nada, pues queremos agradecerle a todos. Esperamos que esto haya aclarado todas sus dudas. Nosotros tratamos de brindarles todo el apoyo a todos esos ciudadanos que tienen consultas por doquier. Y tratamos de brindarle todo el apoyo que se pueda. Y recordarles de que al final lo que nosotros en AIG buscamos es agilizarle y facilitarle la vida ciudadana y que no tenga que salir, gastar en transporte, formar filas y todo lo demás, ¿no? Evitar aglomeraciones. Entonces, les recordamos que pueden buscar más información en nuestras redes sociales como AIGESinnovación, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Normalmente nosotros estamos dejando los lives guardados, entonces ahí pueden volverlo a ver y aclarar todas sus dudas. También pueden entrar a las páginas, a las cuentas de CIACAP, que también tienen más detalles de los temas como tal de CIACAP, porque recordemos que nosotros, como AIGES, ofrecemos la plataforma más que nada. Entonces, quiero agradecerte, Tomás, por este jueves de live, en donde el objetivo es aclarar todas esas dudas de los ciudadanos. Y nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchas gracias. 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 Gracias.